De tres partidos, dos ganados y un segundo lugar fue el resultado obtenido por la selección del Azuay Sub-14 de varones en la Liga Nacional de Baloncesto en su primera fase. Los anfitriones acumularon cinco puntos al vencer a triple E, mientras que el oro se puso encima de la tabla con seis puntos, lo que da un buen balance a los azuayos, quienes ya deben prepararse para la siguiente etapa. Bueno, en lo general muy bien, los chicos, muchas ganas, realmente las ganas que ellos le ponen es importante, el apoyo de los padres de familia también muy bueno, ya que con la parte económico nos ayudan ellos ahorita, pero excelente, ellos se están preparando. Se tendrá que esperar para saber los rivales y tener paciencia ya que el torneo consta de más fechas y restan más torneos para esta categoría. Bueno, realmente el trabajo de los chicos fue bueno, estamos con ellos con una proyección para el año que viene, son todos Sub-14, algunos estamos preparándonos para los regionales que son el mes de noviembre, entonces, juntos con la Sub-15, algunos irán dentro de ese equipo. Asimismo, la preselección prejuvenil ya se entrena para Juegos Nacionales. Restan semanas para dar a conocer el equipo que representará a la Azuay, en tanto que se fortalecerán ciertas áreas. Sí, realmente estamos trabajando con los prejuveniles, es un equipo bueno, estoy trabajando con 16, entonces la preparación estamos de largo, estamos trabajando con ellos ahorita en este horario. Con ellos se portará la parte táctica, un poco de físico y la toma de decisiones de ellos, porque eso es lo importante. El objetivo es quedar dentro de los ocho primeros, como la mayoría conoce, no hemos tenido muy buenos resultados en varones, entonces el objetivo es este año llegar a los ocho primeros. Este feria Álvarez Deporte de E.